Creo que me declaro fan de las pestañas, no puedo salir sin que mis pestañas se vean bien Pero últimamente como que quiero ahorrarme un poco de trabajo y quiero que me duren bien las pestañas y se vean lindas Sin tener que ponerme rímel Compré estas de Amorous que son las DIY Last Extensions y se ven súper tupiditas, me llaman mucho la atención Estas son el tipo de pestañas que te pones por debajo de las pestañas como las que te pones de uno por uno Pero en realidad no invertiste tanto, solamente te las pegaste y te duran bastantitos días si las cuidas bien Entonces pues bueno, vamos a probar para ver cómo se ven Yo ya tengo todo mi maquillaje listo, no quiero hacerme nada en los ojos, nada más quiero que se vean pues arreglados Y siento que ponerme estas pestañas va a ser completamente la diferencia Me gustó mucho esta cajita porque muchas de las pestañas que he comprado no vienen como con esta cajita para protegerlo Pero bueno, aquí están las pestañas, vienen cuatro tamaños diferentes para poderlas poner en todo el ojo Pero vean lo tupidas que están, estoy muy emocionada Entonces vamos a empezar, tiene aquí como un instructivo de cómo te las tienes que tomar las que son las más largas Porque si quiero que se vean súper largas Y vamos a ponerla, me gusta presionarla por arriba y por abajo para que se pegue súper bien Y vean, es en la línea de las pestañas, no en la línea de agua, es en las pestañas Voy a ir ahora por la número 12, un poquito más chiquita que la 14 Y hago lo mismo Y presiono ¡Uh! ¡Vean eso! Listo, así es como se ven las pestañas ¡Cállate los ojos! ¡Qué diferencia, oigan! ¡Wow! Parece que me hubiera puesto pestañas de uno por uno Pero en realidad no tardamos absolutamente nada Tenemos un ojo listo, voy a hacer el otro y ahorita vemos el resultado final No, así es como se ven el resultado final Ya tengo los dos ojos listos ¡Qué impresionante! O sea, real, no necesito ponerme otra cosa Ya estoy lista Y puedes volverlas a reutilizar ya que te las quitas y todas las puedes limpiar súper bien Y ponértelas hasta por 10 veces Sabes que te las pones súper fácil Tardas menos de 5 minutos Y ya tienes un súper pestañón Sin necesidad de ponerte rimel ¿Ya probaron este tipo de pestañas? Cuéntenme en los comentarios ¡Adiós!